Esto es en serio que les digo, por ahí me va a costar mucho hacerlo, pero yo quiero vender un estilo de vida, yo quiero preparar a la gente para un estilo de vida, el perfume, el vino, aconsejar lugares, porque se puede llegar. Si vos tenés un estilo de vida y lo seguís, que el estilo de vida nuestro no sea solamente andar esperando que Alberto me... ni andar esperando que diga una huevada Cristina, que nuestro estilo de vida tiene que ver con la calidad de vida, con el sourfair, yo me creí en una argentina, que por eso lo amo tanto a este hombre que llevo al lado mío, que no tenemos sexo, pero nos amamos, porque pertenecimos a una argentina de sourfair, de una vida diferente, de calidad de vida, de este tema de los perfumes, el caballero, la ropa, y después nos han vendido una argentina berreta, de ropa sucia, zapata sucia, pelo sucio, plaza de mayo, tiznado, que eso no es una queja popular, si vos no es una queja popular con buen perfume, seguramente te van a dar más bola que alrededor del fuego corriendo como un siu. Entonces, realmente, y esto se lo digo a todos ustedes que me escuchan, que están en el camión, en el taxi, en albañil de obra, que usted puede ser cualquier cosa en la vida, pero yo me acuerdo cuando era chico, los albañiles de obra, en señores, que terminaban, decían, permiso, ¿me puedo dar una ducha acá? Sí, salían impecables con el perfume de ellos, del jabón, del jabón luxe. Iban a la cancha con saco y corbata, ¿verdad? El isombrero antes. Claro, el isombrero. Entonces, vos sabés que siempre me acuerdo en Inglaterra ver a un tipo en un auto Morgan convertible, chiquito, con galera y frac. Y no era que estaba haciendo la publicidad de un papel higiénico, iba a laburar, porque a él le gustaba eso, ¿no? Y no puede ser que nuestro subwarfare sea nada más que la merza, la grasada, los nuevos ricos como Cristina. O sea, tiene que haber un poco de coso, ¿no? Con respecto a mi perfume, no sé si es mejor que otros o peor, tampoco me importa. Pero es una forma de compartir cosas, como el vino, empezar en esto, te regaló una botella, porque no importa el vino que haya adentro, que va a ser excelente. Si no, lo que importa es basta babi. Recordar que hay que decir basta. Entonces, el mensaje es ese, ¿viste? Y por eso, hasta pensaba cambiarle el nombre al bar con un amigo y ponerle basta babi, para que vaya por el río diciendo basta. Hay que decir basta. No pueden hacernos vivir como por dioceros, porque no tiene ningún sentido. Y la cuestión no es de plata, es cuestión de saber elegir entre una botella de sidra o una botella de champagne o una botella de vino. Entonces, ¿viste? Nos han engrasado, nos han mercificado, nos han embrutecido, a tal forma que vos, en este momento, con este gobierno de Cristina y Alberto, lo único que lográs es no tener gomas para el auto, que comprar un auto sea un delito, que usar perfume sea un delito, que tener un Rolex sea un delito. Porque a vos te roban el reloj, te rompen el brazo, y te dice el juez, y también usted con un Rolex. Pero si yo tengo una patria que no puedo salir con un Rolex, si yo me rompí el culo toda mi vida y no me puedo comprar un auto, si yo toda la vida laburo y no puedo andar con una buena remera, que no es precisamente la que tengo puesta, Bueno, decime, ¿para qué me sacrifico? Entonces, estoy largando un estilo de vida. Como muchas veces, en otros países, la gente conocida larga un estilo de vida donde muchos la siguen o muchos no. Pero, a lo mejor, pertenecer tiene sus privilegios. Ayer estaba escuchando a Raph Loran, la vida de él. Él hizo una remera que se llamaba Polo y nunca había visto un partido de Polo en su puta vida. Y le puso el caballito. Dijo, pero esta remera no sale dos pesos. Cuesta 200 dólares. Si querés pertenecer al club de Raph Loran, ponete esta remera. Y con esa remera vos entrabás a todos lados. Nosotros hoy perdimos el pasaporte de entrar a todos lados. Y el pasaporte es un buen perfume, una buena ropa. Y vos decís, eh, pero porque te tenés que vestir para lo que querés ser. Si vos venís a la radio a buscar laburo y venís con la soltar sucia, el Che Guevara, la pantorrilla tatuado sucia, la media caída, bermuda a la vuelta, la recogí, nadie te va a dar laburo. Porque vos sos más sospechoso que productivo. En cambio, si vos te emprolijás, te bañás, te sacás ese Che Guevara del orto que nunca te trajo un beneficio y venís bien, no te digo que te cortes el pelo, sería un milico, pero venís con ganas de decir yo quiero salir de esto, seguramente se te van a abrir todas las puertas. Miren, hoy vamos a aprovechar este lunes, este lunes es raro porque yo ni leí los diarios todavía esta mañana y es raro no leer los diarios para hacer radio. Parece que yo siempre, todas las noches, cuando me acuesto, porque la riqueza no está en comprar, la riqueza está en no vender. Como todos sabrán, y me importa un carajo, que se enojen los comunistas, porque para mí el de izquierda es inocuo, no puedo opinar el tipo que no logró nada en su vida, más que quejarse. Yo tengo un Rolls Royce, el otro día un mecánico me dice hay un tipo que estaba llevando autos para afuera, ¿lo vendés? No, pero mirá que te lo garpan bien. Y le dije eso, la riqueza no está en haberlo comprado, está en no tener que venderlo. Porque cuando vos llegás a tener algo, no te querés desprender de ese vientre. Entonces laburás como un perro para nada. Ahora cuando no tenés nada, estás esperando que te tire Alberto una zanahoria, pero si vos usás el bañil y tenés la palita y el fratacho, no querés perderlo. Ponga tu herramienta de laburo, ¿no es cierto? Y ese fratacho y esa palita te puede dar mucha guita, mucha guita. Entonces realmente creo que yo vengo de una familia donde era mucho abolengo, pero con un padre que se desprendía de todo. Ah, que se la metan en el... que se la quede, que me importa, los regalos, regalaba todo. Entonces, este... La verdad, ¿no? Esto es como una enseñanza de vida, lo cuento, no para fanfarronear. Se rompía el calefón y bueno, anímonos con agua fría, que se la metan en el culo, ¿viste? Así era mi papá. Divino, un inteligente total, un filántropo, un hippie, pero era... Y yo creo que cuando me compré un Rolls Royce y me senté detrás del ángel, me puse a llorar porque llegué. Y a mí me gustaría ir por la calle diciéndole a cada uno que veo, ¿no veo? Vos podés, se puede llegar. Ahora, yo hubiese perdido mucho tiempo viendo las boludeces que decía Alberto, Cristina, nunca me hubiese sentado y sí se hubiese sentado máximo en el Rolls Royce. Pero como yo fui protagonista de mi vida y como hoy le decíamos a Cristina Pérez, me importa un carajo. No sé con quién estás de novia, ni yo, ni nada. Yo tengo una meta en la vida que es tratar de vivir bien. Porque no viví bien y tuve una infancia jodida y difícil y una vida difícil y jodida. Pero no porque yo haya tenido una vida difícil y jodida que seguramente le debo ganar por dos mil a uno a Grabois, a Delía, a Esteche, no me voy a quedar llorando la vida que me pasó sin pensar que puedo aprovechar todavía unos diez milímetros más. Entonces, ese llanto pelotudo, ese llanto pelotudo de llorar a Perón y de pensar que Perón va a resucitar y de llorar a Evita como que fue una santa. Y la verdad que no fue ni una santa Evita ni un buen tipo Perón. realmente creo que Perón fue un tipo de mierda y Evita fue la esposa de un tipo de mierda y que el peronismo fue una mierda. Y este es otro de los logros como el Rolls Royce, el poder hablar sin censura porque también te das cuenta cuando mirás para los costados que nadie te va a castigar por expresar que no soportás a Perón, ¿entendés? o que no soportás a un montón que nos gobernaron y que nos están cagando la vida y nos cagaron la vida. Entonces, yo a estos cumplo en unos días 69 y hoy en la cama pensaba, no sé si veo alguna vez lo pensaste, yo, puta, qué lindo sería 20 menos porque tengo un montón de planes, ¿no? Y no quiero que me pase más. No soporto a Alberto Fernández. Me da asco Cristina Kirchner y su hijo. Me parecen unos átrapas que nos están haciendo perder la vida. También de la Rúa, Dualde, los hijos de Dualde, me parecen gente de mierda que nos ha hecho perder años de nuestra vida. Cristina Kirchner nos hizo perder los últimos 20 años de nuestra vida. Eso logra que yo sienta el mayor de los desprecios hacia ella, repulsión, porque sin ser condenado a nada me cagó 20 años de existencia donde yo podía haber sido muy feliz porque las condiciones mías están para ser feliz. Lo que pasa es que hay un montón de gente de mierda que como los gusanos en el queso se levantan a la mañana a devorarte para no permitirte poner en la vidriera. Por eso yo estoy implementando que por supuesto que el perfume se va a vender porque me gusta la plata y porque me gusta que usted tenga ese perfume porque además hace falta plata para mantener a un tipo como yo que no es mucha pero tengo que estar en vigencia y no recibo subsidio del Estado ni voy a ser diputado ni senador ni una mierda. entonces salgo como mis hijos comen la familia come entonces me parece más honesto darle parte de lo que yo tengo a la gente para que lo compren a que ande pidiéndole a un diputado o a una empresa 50 mil pesos por mes para no hablar de su corrupción entonces si usted lo quiere lo compre sino que me da lo mismo pero la verdad que eso es lo que les quiero decir hay un estilo de vida yo he aprendido con mi pareja a viajar con mi mujer con Silvina a viajar por el mundo y nadie vive tan mal como nosotros no se lo crea nadie vive o después quiero que hable de eso nadie vive tan terrible como nosotros nadie nadie llora como nosotros nadie sufre como nosotros tienen problemas por supuesto pero no todos los días tienen guerras por supuesto pero no todos los días tienen plaza de mayo alguna vez pero no todos los días tienen corte de luz y uno hubo pero no todos los días ¿entendés? entonces que todos los días tengan los 7 pecados capitales del mundo en el mismo país que no te deje evolucionar que no te deje avanzar que venga un hijo de puta y te robe el auto de la puerta pero que venga otro hijo de puta del estado y te cobre más de lo que el auto vale de impuestos ya estoy podrido estoy cansado de que se haya hecho un microclima de políticos que roban para ellos aunque tengan diferente escudo político y siempre sus hijos están salvados y nosotros lo único que no saben decir cuando vuelven de chuparle los huevos al fondo monetario es esto rebotan los impuestos no esto tiene que salir de la que se robaron tu socia vos tu cuñado tu cuñada ricarda y compañía entonces yo estoy podrido de pagarle los vicios a estos piratas prefiero echármelos encima es más si es necesario habrá algún impuesto que no te pague para poder comer en un buen lugar antes de morir y habrá algún impuesto que no te voy a pagar para usar un buen perfume o tomar un buen champagne ahora es la hora del pueblo y es la hora que la gente lo que ganó se lo ponga encima y no se lo dé a Esteche al pelotudo este de Grabois al Papa Francisco a Cristina a Néstor y a Máximo que con esa cara tiene 300 millones de dólares blanqueados ¿entendés? estoy cansado de laburar para estos atorrantes sinvergüenzas cara dura que todos los días me sacan una parte de mi laburo para cagarme la vida y a Máximo